Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Ruth. No me pidas que te deje, no volveré, Yahweh serás el ojal, tu pueblo mi pueblo será. Yo te serviré por amor, como me has amado, me has hecho libre el ojal. Libro de Ruth, capítulo 2. Entonces hoy vamos a ver el capítulo 2 de Ruth. Habíamos visto ya el capítulo 1 cuando ellos, la familia de El y Melet, habían abandonado Belén por causa del hambre. ¿Y qué tiempo era esto? Era el tiempo de los jueces. Aproximadamente en el año 1100 a.C. Generalmente en la Biblia, cuando leemos la Torá, el Deuteronomio, había advertencia al pueblo de Dios de que iba a ocurrir hambruna o peste o algunas maldiciones si ellos se apartaban de Dios, si ellos se alejaban de la palabra. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cómo era la vida en el tiempo de los jueces? Según el versículo que hemos leído, no había rey y cada quien hacía lo que quería. Pero no era solamente que hacía lo que quería, hacía lo que le desagradaba a Dios, hacía las cosas que no le gustaba a Dios. Entonces, ¿qué consecuencias tendría esto para el pueblo? Tragedia, dificultades. Vamos a ver, antes de comenzar, algunos textos. Jueces, capítulo 2, versículo 11. Para poder ir entendiendo esa época y poder entender por qué estaban ocurriendo todas estas cosas. Jueces, capítulo 2, versículo 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baal. Imagínense, sirvieron a los Baal. Y ustedes saben cómo es la adoración a Baal. Se hacían sacrificios humanos, sacrificios a niños. Versículo 12. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Staró, la reina del cielo. ¿De quién estamos hablando? Del pueblo de Dios. Después de haber sido rescatado de Egipto, después de haber pasado todo ese trajín, los 40 años, después de haber entrado a la tierra prometida, visto los poderes de Dios, ¿qué creen? Se volvieron a los Baales. Hay que darse cuenta que el camino de la fe es la perseverancia. Es avanzar hasta el final. No es avancé o hace mucho tuve mucha fe o antes era una persona de fe. No, hasta el final es. Nosotros estamos viendo esto en la Escritura. Ahora, jueces capítulo 10, versículo 6. Fíjense lo que dice ahí. Jueces 10, 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a Staró. En el tiempo de los jueces, como habíamos explicado la vez pasada, ¿cómo es que se determinaba quién podía dirigir y quién no podía dirigir? Si no había rey. Entonces, cuando se levantaba la situación, cuando se levantaba la dificultad, en medio de la dificultad aparecía una persona de fe. Una persona que empezaba ya a buscar a Dios, que empezaba a rasgar su vestidura y a aclamar a Dios y a decirle a la gente, esto no ocurre porque nosotros hemos apartado de Dios. Entonces, esa persona empezaba a convertirse en juez automáticamente. No es que nadie le nombraba ni nadie le decía, voy a ser nuestro juez, humanamente. Sino que Dios ponía en su corazón el descubrir por qué se estaba viviendo así. ¿Por qué estaba viviendo el pueblo con dificultades? Porque se había apartado de Dios. Entonces, empezaba esa persona a aclamar y a llamar al arrepentimiento. Es lo mismo que hizo Yeshua también. Cuando Yeshua comenzó su ministerio, que dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cómo estaba viviendo el pueblo? Vivía bajo el poder de los romanos, vivía en amargura, vivía en tristeza, y no se dan cuenta que ellos se habían apartado ya hace mucho tiempo de las Escrituras y de la Palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice acá? Pero los hijos de Israel volvieron a hacerlo malo. ¿Por qué? Después de que se levantaba ese juez, los libraba de los enemigos, ya se quedaban sin enemigos, ¿adivinen qué? Se volvían a olvidar de Dios. Cuando ya estaba todo tranquilo, cuando ya no había enemigos, Jezara, Jezara, Jezara y Jezara, Dios. Hay que entender que adorar a Baal y a Ashtarot es unirse al sistema, porque a Baal y Ashtarot son instrumentos que usa Satanás para gobernar el mundo. Hasta hoy. Hasta hoy. Está usando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros cuando estamos en dificultad, en situación difícil, buscamos a Dios, buscamos a alguien que nos hable de Dios, que nos ore sobre Dios, pero cuando se soluciona todo el problema, volvemos a seguirle al sistema, volvemos a seguirle a lo cotidiano del mundo. Esto ocurría también acá. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a Ashtarot, a los dioses de Siria, acá ya le van agregando más todavía, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses, los hijos de Amón, y a los dioses, los filisteos, hasta a los filisteos le empezaron a servir. Y ahí dejaron al Señor y no le sirvieron. ¿Qué hicieron? Dejaron al Señor y no le sirvieron. Empezaron a adorar toda clase de ídolos. Entonces, ¿qué situación creen ustedes que iba a haber en esa condición? Si o si iba a haber hambre, si o si iba a haber problema, y lo mejor que hizo el Himelet fue huir de la dificultad y entregarse de lleno a los Baales. El Himelet, como una persona importante, ¿qué debía haber hecho? Debería haber buscado a Dios, debía haber clamado a Dios, llamar al pueblo, tenemos que volver a Dios, pero, no, ya, acá ya está todo frito, mejor me voy y busco una mejor vida. Entonces, están teniendo el contexto de lo que está ocurriendo, por qué había hambre, por qué había dificultad, por qué había situación difícil. Deuteronomio, capítulo 23, deuda, estaba hablando acerca de que los moabitas no podrán entrar a la tierra de Israel, que ellos quedan excluidos de la tierra de Israel. ¿Por qué? Decía ahí, porque ellos, cuando los israelitas venían del desierto, cuando salían de Egipto, Moab no le recibió, no le atendió bien y contrató a Balán para maldecir a Israel. Y eso molestó mucho a Dios. Y decía la Escritura que contra Dios nadie puede hacer maldición, contra su pueblo no se puede hacer maldición. Pero los moabitas quisieron maldecir a Israel y quisieron que caiga sobre ellos toda clase de maldición. ¿Y qué dice la Escritura? Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, que él le había dicho, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Entonces, en aquel día Dios echó maldición sobre Moab. A partir de ese momento ellos también andarían en guerra, guerra y guerra. Y desde ese momento ellos no tenían paz. Aunque tenían todos sus dioses, sus ídolos, pero ellos no tenían tranquilidad, no tenían paz. Entonces, tampoco ellos podían entrar en la tierra de Israel. Entonces, además de todas las cosas que ocurrió, había una maldición contra ellos, contra los moabitas. Pero nosotros vamos a ver que eso se va a romper aquí. Porque Ruth sí va a poder entrar. Bueno, ahora sí vamos al libro de Ruth. Dice, Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelet, el cual se llamaba Vos. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Hay que entender una cosa. Cuando Noemí decide regresar a Belén, ella no piensa o ella no tiene el concepto de que alguien le podría redimir porque ella llega como castigada, como tipo rechazada por Dios. Entonces, la persona que quiera redimirla tendría que tener un corazón muy grande y tendría que ser una persona de mucha fe. Porque cualquiera pensaría, no, esta mujer fue maldecida por Dios, recibió el castigo de Dios y quién quiere casarse con ella. Además, ella era abuelita viejita, no había nadie que quisiera casarse más con ella, no puede más continuar para redimirla. Pero, ella viene acompañada de su nuera, pero su nuera tenía un problema, era moabita. Entonces, por más que alguno, algún pariente que exista todavía por ahí, tenga el deseo de redimirla, como que le va a dar miedo porque hay una ley contra los moabitas. Entonces, había toda la circunstancia, daba como que ellos van a ser rechazados, como que no hay esperanza para Ruth ni para Noemí en Belén. Esa era la situación. Así que ellos no venían con la esperanza de que alguien nos va a redimir. Ellos venían solamente pensando de que regresamos a nuestro pueblo, regresamos a nuestra vida, aunque vamos a vivir como pobre, como mendigo, pero estamos en donde Dios está observando, donde Dios está mirando. Ese era el corazón que ellos tenían. Eso es importante entender. Ellos no venían esperando prosperar, esperando ser bendecida con materiales. Ellos venían simplemente como el hijo pródigo para ser un jornalero. Aunque sea, hazme como uno de tus jornaleros. Ese corazón tenía el hijo pródigo. El hijo pródigo cuando decide regresar a la casa de su padre, no tenía más plan de ser hijo predilecto ni nada. Aunque sea, si soy un jornalero, ya seré feliz. Entonces, Noemí y Ruth, en especial Noemí, con tal de estar en la tierra que es bendecida por Dios, ya para mí es suficiente. Pero fíjense que ese deseo de volver a casa, Dios miraba desde otro punto de vista. Igual que el hijo pródigo. El hijo pródigo solamente tuvo nuevamente el deseo de volver a casa. No importa en qué condición ahora viva, pero volveré a casa. Él entendió que estar en casa es lo mejor y desde ahí ya Dios se encarga del resto. Eso significa también que nosotros muchas veces hemos fracasado, hemos cometido muchos errores, hemos cometido muchas torpezas en nuestra vida. Dios no espera que querramos ser otra vez especial y que querramos ser alguien especial. Tal vez muchos piensan, no, pero si yo vuelvo a Dios ya no voy a más ser como antes, ya no voy a más tenerlo antes, porque ya fracasé. Como que nos viene a un pensamiento que ya no voy a lograr tal vez lo que era antes. Dios no espera que tenga uno de ese corazón. Dios lo único que espera que vuelva a casa y él se encarga después de lo que va a hacer conmigo. Una vez que esté en casa ya él decide, ya él sabe cómo servirnos. Ese es el mérito, tener el deseo de volver a casa. Entonces, y al encontrarse acá la Biblia ya empieza a hablar que hay un pariente del Himelet que se llama Vos. Vos, el nombre Vos quiere decir el protector. Fíjense que interesante ese nombre, el protector. También el que administra la ley. Ese es el nombre que significa Vos y refugio. Refugio también. Dice que cuando Salomón construyó el templo, a una de las columnas le puso un nombre, la columna de Vos. El templo tiene dos columnas. Una de las columnas se llama la columna de Vos. Quiere decir que eres el protector. O sea, ese significa su nombre. Entonces, llegaron a esta, a este lugar. Versículo 2. Y Ruth la Moavita dijo a Noamite, ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia y ella le respondió, ve hija mía. Entonces, cuando ellos llegan no tienen nada, son pobres pero, fíjense que como Ruth ya, como habíamos hablado en el capítulo 1, ella no está siguiendo a Noemí simplemente por un corazón humano, aunque tiene un corazón humano que produjo la palabra de Dios en ella. Porque ella conocía muy bien el plan de Dios, los secretos de Dios. Inclusive, esta palabra que está mencionando ahora es algo que está en la escritura. ¿Cómo ella puede irse nomás a recoger en el campo ajeno? Es que, ay, eso es lo que estábamos leyendo, hace rato, hay textos que hablan sobre ese punto. Fijémonos en Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19, fíjense lo que dice, como Dios proveía para que ninguna persona padezca de hambre ni pase necesidades. Dios ya proveía en una ley estas cosas. Levítico 19, desde versículo 9, vamos a leer, vamos a leer, cuando ciegues la miez de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo el Señor vuestro Dios, así está saliendo, entonces, sí o sí, si vos tenés un terreno así donde está plantando una esquina, tenés que dejar así libre, no tenés que tocar. ¿Para quién va a ser esa esquina? Para el pobre y o para el extranjero que no tiene que comer y viene a buscar refugio en tu casa, en tu tierra. Imagínense cómo Dios era misericordioso. Dejá a esa gente porque muchas veces había guerra en algunos lugares, había países que eran devastados y mucha gente huía de esos países y venían a refugiarse precisamente en Israel o en Belén y necesitaba comida, entonces, Dios ya previó alimento para ellos. Y también para el pobre, para el que no tenga que comer, vayan allá y hay un espacio para ellos. También, cuando están recogiendo los frutos, cuando están recogiendo la viña, todo, lo que se te cae no vas a recoger más. Si vos estabas arrancando alguna mandarina así, ponen tu canasta y alguna mandarina se te cae en el suelo, ¿qué vas a hacer? Vas a recoger ese llama a la pepe. ¿Para quién va a hacer eso? Para los pobres. Por eso los pobres estaban ya mirando así cuando la gente estaba cosechando jaromas y cuaytunos. Detrás de ellos, ellos ya seguían recogiendo todas las cosas. Entonces, por eso Ruth toca este tema. Entonces, ¿conocía o no conocía Ruth la Torah? Conocía. Entonces, déjame ir porque yo sé que hay una recomendación, una ley que ampara a los pobres y a los extranjeros. Entonces, nadie me va a poder decir nada ahí porque esta es una ley de la Torah. Qué inteligente era Ruth. Fue en versículo 3. Versículo 3. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los cegadores y aconteció que aquella parte del campo era de protector vos, el cual era de la familia de Elimele. Era un pariente, no muy cercano, pero era un pariente de Elimele. Y aquí que vos vino de Belén y dijo a los cegadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron, el Señor te bendiga. Y vos dijo a su criado el mayordomo de los cegadores. ¿De quién es esta joven? Por lo visto al llegar vos le llamó la atención Ruth. Creo que le vio algo diferente, ¿no? Pero le llamó la atención, no sabemos qué es lo que le llamó la atención, pero algunos comentan que él ya tenía conocimiento de ella. Ya se le había informado de que al llegar Noemí en Belén ya fue un gran comentario. Entonces, le ve ahí a ella trabajando y pregunta, ¿no? ¿Cómo ella vino aquí? Le pregunta a sus mayordomos. ¿Qué le responden? Dice, ¿de quién es esta joven? Versículo 6. Y el criado mayordomo de los cegadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ya le da la respuesta, ya le da la información. Nosotros podemos ver que todo el contexto, cuando sale la palabra aconteció, siempre la Biblia es importante, cuando sale la palabra aconteció, quiere decir que algo se está, eso ya se está planeando, Dios está trabajando, es un trabajo de Dios. Siempre cuando sale esa palabra representa eso. Dios estaba poniendo, uniendo los cabos. Versículo 7. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cegadores, entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. O sea, una de las cosas que notó el mayordomo, esta mujer me pidió por favor si podía entrar a recoger lo que caía y yo le permití y está trabajando sin descansar. ¿Qué significa eso? Está anotando su deseo de servir, su deseo de hacer las cosas. No es que vino a especular, no es que vino a ver si alguien tiene misericordia de mí, no es que vino a mendigar nada más, no sé si entiende eso. Vino a trabajar, vino a esforzarse. Acá destaca el esfuerzo de esta joven y la gente sabe que si ella se está esforzando no es por ella, es por alguien porque ella está cuidando a su suegra. Eso es muy importante. Entonces uno no ve lo que la gente ya está notando de esta muchacha porque cualquiera puede pensar que es una extranjera, está acostumbrada a adorar dioses, tal vez va a buscar otras cosas, hay mala fama de los moabitas, cualquiera puede pensar así. Pero lo primero que la gente destaca de tu vida, de si realmente tenés la fe o no, es cómo te dedica, cómo trabaja. Eso es lo primero que destacan. Entonces, ¿qué es lo que le comentan a vos? Esta muchacha desde que llegó no ha descansado, está trabajando sin parar desde la mañana. Ningún momento. versículo 8, entonces vos dijo a Ruth, entonces vos se le acerca, ya quiere hablar con ella, ya escuchó información de su vida, su testimonio, quiero conocer personalmente a esta persona. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Vos era un poco, era más mayor que Ruth, por eso le habla así hija mía, era ya un señor mayor pero nunca había, nunca se había casado. Entonces, él le pide no te vayas a espigar a otro campo, yo quiero que te quedes aquí, yo quiero que trabajes aquí. Eso quiere decir yo quiero proveerte o lo que dice su nombre, quiero ser tu protector. Imagínense lo que está hablándole Ruth. Ni siquiera a las, a los mendigos de Belén, se le habla así, no se le trata así, pero vos está teniendo un interés especial en Ruth y uno puede pensar ¿qué será? ¿será que era muy bonita Ruth? ¿le cayó bien a vos? ¿le interesaba Ruth? Recuerden ustedes que para un judío, para un israelita no es muy bueno el comprometerse con extranjeros, no es muy bueno, no queda muy ético, no está muy bien. Entonces nosotros podemos pensar hay muchas israelitas en su país porque justamente se va a fijar en la Moabita y un ejemplo podemos dar de que vos tenía su antepasado ya casi similar. Ustedes saben quién era vos? ¿saben? ¿quién era vos? Vamos a Mateo un ratito. vamos a ver quién era vos. ¿por qué le parece familiar lo que está ocurriendo? Mateo capítulo uno. Mateo capítulo uno. Atienda un poco lo que dice ahí. Este es el libro de la genealogía de Yeshua Hamashiah, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Habíamos ya tocado la vez pasada por qué salen estos dos nombres, Abraham y David. Porque hay dos promesas importantes que Dios le dio. Abraham de que en su simiente sería bendita todas las naciones y iba a tener una tierra prometida. Y a David que se le prometió un reino perpetuo, un linaje real. De tu descendencia va a salir el que va a ser rey para siempre sobre Israel. Por eso aparecen estos dos nombres de entrada. Y después empiezan narrando Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Sara a Fares, a Esrón y Esrón a Aram. Abraham engendró a Minadad, a Minadad, a Nason y a Salmón. ¿Y quién es este señor Salmón? Es uno de los espías que Josué envió a Jericó cuando iban a conquistar la tierra de Canaán. Uno de ellos era Salmón. Y Salmón engendró de Raad a Bos. ¿Quién era la esposa de Salmón? Raad. ¿Y quién era Raad? Era una ramera que vivía en Jericó. Entonces, aparte de ser cananea, que ya es luego ya mucho, era ramera. Entonces, como que cualquiera le diría a Salmón, Salmón, ¿qué pasa? Además de que tu esposa es cananea, es ramera. ¿A cuántas israelitas hay acá decentes, de buena familia? ¿Qué pasa Salmón? Entonces, ¿qué es lo que Salmón vio en Raad? ¿Qué era muy linda? Muy linda la Raad. No, es que no he visto ninguna mujer más bella que Raad. De entrada, las cananeas no tenían muy buena apariencia. Las israelitas tenían mejor apariencia que las cananeas. Entonces, no va a ser eso. Entonces, ¿qué es lo que vio? Vio su corazón. Recuerden ustedes que cuando él entró a Jericó, ella le habló del Dios de Israel, del Dios de Abraham y se ha dicho, sé que el Señor les ha dado esta tierra porque he visto el temor de este pueblo, he visto cómo ellos tienen miedo de su Dios verdadero. He entendido que el único Dios es el Dios de Israel. Ella ni siquiera sabía, ni siquiera vivía con ellos, pero Dios ya se había manifestado en su corazón. Entonces, era suficiente para el Salmo. Esta mujer tiene la fe que tal vez no tienen muchos en mi pueblo, que tal vez no tienen muchas mujeres de mi país. Yo quiero una mujer que tenga la fe. Entonces, se casó con ella. Es medio raro, ¿no? Se casó con ella y su hijo se llamó Vos. ¿Y qué significa Vos? Protector. Significa el que administra la ley. Quiere decir que él tuvo el corazón de que mi hijo va a ser el protector. Va a ser el que va a administrar la ley. ¿Qué es la ley? Los mandatos de Dios. Si hasta ahora Vos está en Belén, quiere decir que él no vio la dificultad, él no sintió la dificultad y él continuaba viviendo conforme a la palabra. Podemos decir que era uno de los pocos líderes que seguía teniendo la fe en Israel. Por eso precisamente Dios está usando su vida para hacer un gran milagro, para manifestar. Precisamente en un tiempo en que todo el mundo hacía lo que quería, donde todos estaban adorando hasta Roda Baal a quien sabe qué, apareció un hombre de fe, un hombre que continuaba la fe en Israel. Se llamaba Vos. ¿Qué le parece? Entonces, ¿por qué no se casó hasta ahora Vos? ¿Qué creen? Ella tenía casi 70 años por ahí, aproximadamente. ¿Por qué no se casó todavía? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no se casó? Nadie le quería, era muy feo. Él era rico, él tenía muchas propiedades. ¿Por qué no se casó todavía? ¿Qué no encontraba? Por lo mismo que su padre. ¿Por qué Salmón decidió casarse con Raad? Porque vio la fe en Raad. ¿Por qué Salmón? No, hasta ahora lo único que veo es mujeres adorando a Astarot. Mujeres adorando a Baal. Yo no voy a casarme con esa clase de personas. Yo no voy a casarme con esta gente. Yo voy a permanecer soltero hasta que muera. Hasta que Dios le envió la mujer de fe. Y miren de dónde le envió de Moab. ¿Por qué él no tenía prejuicio? Porque él venía también de ese origen. Dios ya había preparado ya su corazón. Dios ya le había preparado para que vea el corazón como le dijo Samuel a Isaí. Dios le dijo a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Mira el corazón. ¿Quién tiene el deseo de servir a Dios o no? ¿Quién se manifiesta en su vida el servicio a Dios? Ese yo elegí. Péanla sea elegía. ¿Qué creen ustedes que estaría diciendo Salmón? Por fin señor me enviaste lo que está. Pero claro no puede ser muy atrevido ni muy abusivo. Solamente está conociéndole. No está haciendo ninguna grosería. Además está viendo su situación yo te voy a ayudar. No es que el directante ya le propuso matrimonio además después va a explicar en otro capítulo que había un pariente más cercano. Él no tenía todo el derecho. Entonces él no podía por esa razón él no podía él insistir porque él sabe que hay otro que tiene el derecho de casarse con esa familia que era pariente más cercano de el Imelea. Entonces pero ya hay buen testimonio ya ha visto es entonces como me imaginaba es lo que Dios me venía diciendo es una muchacha que de entrada ya abandonó su pueblo abandonó su país y vino detrás de una mujer que aparentemente no tiene esperanza no de mí que ha fracasado quiere decir que es una muchacha de fe tiene la fe mi madre era así también estaría diciendo mi mamá también abandonó su pueblo abandonó su tierra porque entendió que el verdadero Dios era el Dios de Israel y la bendición estaba con los que bendecían a Israel versículo 8 entonces vos dijo a Ruth oye hija mía no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí de aquí a aquí estarás junto a mis criadas mira viene el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados le está ofreciendo agua para beber es una representación también de podemos entender de Yeshua cuando se encuentra con la mujer samaritana ella venía en busca de agua Yeshua que le dijo si conocieras quien es el que te pide dame de beber tú le pedirías y él te daría agua para vida eterna y ella dijo dame esa agua señor dame esa agua ve llama a tu marido y después le doy y ahí empezó todo el tramo es igual Ruth le está ofreciendo agua pero no solamente era el agua el trato que está teniendo voz con Ruth a ella le dejó impactada recuerden Ruth no sabía quien era este señor tal vez ella conocía las leyes hebreas las leyes de Moisés pero él no sabía quien era este señor no sabía por quien le estaba tratando tan bien tal vez podía pensar no sé yo no no soy una moabita soy pobre él es un millonario un señor importante que es lo que está viendo en mí estaba como confundida no no sé no podía decir ah yo soy muy guapa seguro que está trabajando todo el día seguro que estaba sudando no había nada de apariencia agradable una mujer está trabajando todo el día no podía todavía pensar que era lo que vos estaba viendo en ella pero estaba ya de entrada conmovida muy conmovida muy conmovida y yo me imagino esto yo me imagino que ella estaría pensando realmente el Dios de Israel existe me trae en una ciudad donde yo no conozco y ahora de esta manera me está bendito porque normalmente los dueños de estancia no estaban hablando con no hablaban ni siquiera con sus segadores mucho menos con los mendigos que venían a recoger las cosas no ellos no tenían por qué hablar con ellos ya suficiente ya con dejarle que vayan a recoger pero este señor está prestando mucha está teniendo mucho interés en esta joven eso es algo sorprendente para Ruth versículo 10 ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ella se hace la pregunta ¿qué es lo que hay en mí para que pueda yo ser tan bendecida por usted? aunque nosotros vamos a pensar ¿qué es lo que tanto le dijo? solamente le dijo quédate aquí podría tomar agua pero eso ya es muy importante el agua que se llevaba ahí era exclusivamente para los trabajadores para las criadas que estaban preparando cosechando preparando las cosas que se va a enviar ¿cómo? si se le va a dar el agua a todos los mendigos que vienen no va a alcanzar porque el agua se traía se llevaba en carrozas era que había en canilla como hoy en día entonces si le está diciendo anda toma agua ahí le está dando toda la libertad esto era algo muy importante era lo que ocurrió yo no soy digna soy una extranjera no merezco este trato es igualito que el hijo pero dijo padre no soy digno de ser llamada a tu hijo ¿por qué? versículo 11 ahora vos le responde ¿por qué? esto es muy interesante respondiendo vos le dijo he sabido todo lo que has hecho esto es muy importante he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes si es que esta esta acción le llamó tanto la atención a vos sobre esta mujer no es simplemente porque es un acto común porque él está notando este es el corazón que tuvo nuestro padre al principio nuestro padre Abraham también Dios le llamó para su servicio y dejó su tierra su parentela y fue a un lugar que no conocía entonces Dios dijo que bendeciría a todos los que bendijeran a Abraham y maldeciría a todos los que maldijeran porque vino Noemí perdón porque vino Ruth a Belén para proteger a una hija de Abraham para cuidar porque una viejita que haría caminando en el desierto sola que haría no podría sobrevivir no podría caminar mucho tiempo necesitaría alguien que le alce que le levante que le ayude por eso tú eres una mujer muy dichosa tú has seguido los pasos de nuestro padre Abraham yo lo que estoy viendo en tu corazón es la fe de Abraham por lo tanto estoy viendo la bendición de Abraham en tu vida así le está eso es lo que le está diciendo sus hechos su acción se dan cuenta que es muy importante los hechos de una persona demuestran realmente que hay la fe en su corazón no es que tengo la fe no me dice demuestra que realmente está creyendo en el Dios de Abraham y Isaac y Jacob lo demostró Raad lo demostró también Ruth después versículo 12 el Señor recompense tu obra fíjense lo que le dice el Señor recompense tu obra porque la Torah dice que va a haber recompensa va a haber galardón para la persona que es fiel así dice la Torah claro claro que Ruth vino creyendo en ese Dios sin saber si iba a recibir recompensa para ella que era la recompensa el saber que ahora pertenece al pueblo de Dios el saber que ya no pertenece al pueblo maldecido de Moab esa es una gran recompensa pero vos le estás diciendo no Dios tiene más para vos Dios tiene muchas cosas más yo estoy viendo que Dios él todavía no le está proponiendo nada pero él está diciendo por la fe se puede decir también Dios te va a bendecir hija mía esto no es cualquier cosa lo que está haciendo el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte tú viniste a hallar protección en esta tierra tú dejaste el camino de perdición el camino de los dioses paganos para venir a protegerte por este Dios si o si hay recompensa para vos vamos a ver unos textos en la Biblia que menciona justamente un antepasado de Ruth esta parte Salmos capítulo 91 atiendanme lo que dice ahí Salmos capítulo 91 dice versículo 1 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente fíjense el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo al Señor esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora fíjense lo que está diciendo David en su salvo te librará del lazo del cazador peste destructora en ese tiempo había mucha peste mucha desgracia en Israel pero vemos que a vos le está yendo muy bien que él está prosperando con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día esta es una una manifestación del rey David porque él experimentó esto él experimentó el poder de Dios la protección de Dios a pesar de que mucha gente en ese tiempo en el tiempo de David ya estaba desconfiando de Dios recuerden cuando Goliat desafía al pueblo de Israel todos estaban con miedo todos los mejores soldados los más valientes estaban con miedo y David decide enfrentarse a él en quien él puso su confianza en este Dios de Israel cuál era su testimonio lo mismo que Dios había hecho con su antepasado y él estaba seguro ese Dios me va a proteger porque este es su pueblo lo mismo está viendo ahora vos en esta muchacha Ruth vos decidiste quedarte bajo la protección de Dios porque no hay nada no viniste a nada viniste en un país donde aparentemente no hay esperanza hay puros fracasados hay un pueblo que se ha alejado de su Dios pero vos una extranjera decidiste ponerte debajo de la protección de ese Dios 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 te va a recompensar así está escrito Salmos 17 8 Salmos 17 8 versículo 8 dice guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas la misma palabra que está usando ahora voz con Ruth volvamos a donde estamos versículo 12 el Señor recompensa tu obra y tu tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte y ella dijo Señor mío hay yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva aunque no soy ni como una de tus criadas es el mismo corazón que tenía el hijo pródigo me diste consuelo quiere decir que a pesar de todo lo que Ruth estaba haciendo había como tristeza imagínense perdió a su esposo abandonó su pueblo viene a un a un pueblo extraño realmente en el corazón debe haber sufrimiento siempre hay sufrimiento es en ese momento en que el protector es en el momento que el que administra la ley vos aparece y que te da te da consuelo que decía el rey David el que medita en la ley de día y de noche será bienaventurado andaré en libertad dice siempre para siempre y eternamente porque guardé tus mandamientos cuando vos haces las cosas correctas como a Dios le agrada al final el resultado es consuelo para tu vida pero cuando vos viví desagradándole a Dios contradiciendo su palabra lo que recibí es amargura turbación esa es la realidad entonces ahora ella que encontró consuelo quien es el que consuela nuestra vida cuando nos acercamos a Yeshua a Jesucristo él puede darnos consuelo a nuestro corazón él nos puede dar satisfacción aunque no merecemos no merecemos ese es el corazón que debe tener que se acerca a Dios yo realmente no merezco tanta atención pero estoy viendo el amor tan grande que tiene el Padre hacia mí Oseas capítulo 2 versículo 14 fíjense lo que dice ahí el plan de Dios para su pueblo Oseas capítulo 2 versículo 14 dice pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón Dios está diciendo que a este pueblo rebelde en el tiempo de Oseas el pueblo estaba en rebeldía el pueblo estaba en pecado está dando una profecía de que yo voy a sacarle de su lujo sacarle de su comodidad sacarle de su satisfacción y le voy a llevar al desierto y que hay en el desierto no hay nada escorpiones calor a la noche frío entonces en el desierto hay una soledad tremenda allí donde no tenga en qué poner su esperanza yo le voy a hablar a su corazón yo voy a conquistarle yo voy a hacer que 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 se atrae otra vez hacia mí eso está diciendo la Biblia en qué lugar Dios puede hacer que su pueblo otra vez sienta la necesidad de su Dios en un lugar donde no hay esperanza es lo mismo que está ocurriendo versículo 14 y vos le dijo a la hora de comer ven aquí ya primero le invitó que beba agua si o no puedes ir a tomar con mi criado agua ahora que le está invitando ven a comer aquí eso ya es la comida era algo especial ahí para para los como los encargados importante eran los que comían ahí alrededor de del trabajo dice a la hora de comer ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vino ahí sale la palabra vinagre eso está mal escrito ahí en el hebreo sale vino no sale vinagre como vas a poner tu bocado en vinagre no era vino lo que tomamos y come el pan y moja tu bocado en el vino y ella se sentó junto a los cegadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró estábamos en el tiempo de eh vicurín el tiempo de vicurín comienzo de la siega de la cebada quiere decir que acababa de terminar pesa entonces estaban comiendo los panes sin sin levadura estaban en ese tiempo estaban en tiempo de pesa el tiempo en que Dios liberta a su pueblo el tiempo en que Dios le da otra vez la esperanza el tiempo en que se celebra en este tiempo nosotros la resurrección del Mesías en ese tiempo Dios le está consolando al corazón a esta mujer que viene de el extranjero le está haciendo parte de su pueblo eso representa pesa pesa que significa cuando el juicio de Dios pasó por encima de los realistas y Dios liberó a su pueblo y Dios rescató a su pueblo en ese tiempo Dios está rescatando a una extranjera Moabita para que sea parte de su pueblo y tiene muchos planes con ella amén versículo 15 luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también las espigas entre las gavillas y no la avergoncéis entre lo que ya está preparado lo que ya está listo para enviar de ahí también que saque y no vayan a molestarle entonces normalmente ellos tenían que solamente lo que sobra lo que caía por ahí llevar pero no 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 escúchenme esta mujer va a recoger también de lo que ustedes prepararon de ahí también va a sacar para llevar no le molesten no le hagan nada entonces se está cumpliendo el nombre de vos ¿cuál era el nombre de vos? protector después el que administra la ley y refugio está administrando bien todas las cosas está poniendo todo en orden y está siendo el protector de esta muchacha y está haciendo su refugio aunque todavía no tiene ningún compromiso con ella nada simplemente está viendo su corazón está viendo la fe que hay en ella esta mujer está trabajando para su suegra para servir a su suegra es una mujer bendita porque está ha dejado su juventud porque Moab podía vivir lujosamente pero decidió venir aquí a trabajar prácticamente como mendiga para servir a una israelita a una hebrea versículo 16 y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y la dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis al propósito van a echar ustedes echen y ella va a recoger ahí y no le digan nada está haciendo su protector que raro esta situación espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada es aproximadamente 13 kilos eso era mucho para en ese tiempo lo máximo que ellos recogían era 3 kilos 2 kilos 1 kilo así montón tenía que desgranar todo pero ella 13 kilos de cebada llevó muchísimo estaba llevando muchas cosas y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio aparte de llevar los granos porque los granos hay que trabajarlos no hay que te vas y comer llevó comida oh comida encima cantidad de ella parece que se fue a hacer buen negocio que extraño que pasó ya eso le sorprende a noemi que quien quien pudo haber tenido tanta misericordia en un ambiente donde hay tanto hermetismo donde tan difícil está el corazón de la gente con una moabita quien pudo haber tenido ese corazón y le va a sorprender a noemi cuando le diga quien porque cuando le diga quien rud cuando le diga quien fue a noemi noemi algo va a entender noemi no era tonta noemi conocía la ley conocía los escritos y va a entender también quien era y sabía también quien era vos versículo 19 y le dijo su suegra donde has espigado hoy y donde has trabajado bendito sea el que te ha reconocido y contó ella a su suegra quien había trabajado con quien había trabajado y dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos es protector el nombre del varón con quien había trabajado es vos ahí se quedó noemi tipo así no no yo me imagino a noemi mirando al cielo y diciendo señor no te has olvidado de mi todavía existe todavía yo tengo esperanza me imagino así no si yo haría una miniserie la inventaría así no el señor no se ha olvidado de mi porque porque ella fue rud fue nomás se fue no sabía dónde iba a ir no conocía a nadie pero justamente dios le envió ahí y además esta persona le ha tratado demasiado bien versículo 20 y dijo noemi a su nuera sea el bendito del señor pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos después le dijo noemi nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirlo ahí si ya rud entendió que estaba ocurriendo porque rud también conocía la escritura ese es uno de los que puede redimir nuestra causa eso significa hacer que esta maldición que ahora hemos recibido por parte de dios porque perder tu esposo tu hijo tus dos hijos fracasar y quedar sin nada que es como se puede llamar eso maldición quiere decir que algo no estaba bien en tu vida y dios te ha castigado pero ahora has regresado has tenido el corazón de regresar y alguien puede puede restituirte alguien puede restituir todo lo que era tuyo eso está diciendo le noemí a rud este varón puede restituir puede cambiar nuestra situación por ley esto es por ley no es un interés que está teniendo noemí lo que noemí acá está notando es que dios no le abandonó dios está con nosotras dios está cumpliendo su promesa recuerdan que leímos deuteronomio 30 que decía si te volvieres y te convirtieres el señor restituirán restaurará tu corazón te volverá a dar todo lo que era tuyo aparentemente noemí ya vino fracasada sin esperanza pero ahora está viendo que dios está cumpliendo su palabra a través de su nuera moabita porque ha logrado que uno es su pariente se agrade de ella le dio 13 kilos de cebada le dio comida le sirvió bien y además le dijo aquí vas a estar conmigo no te vaya a ningún lado quiere decir él tiene interés en ella quiere solucionar su problema noemí noemí ya entendió él sabe que él es el único que puede que es uno de los que puede redimir el ciclo 21 rud la moabita dijo además de esto me ha dicho júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi ciega y noemí respondió a rud su nuera mejores hija mía que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo ya le está dando consejos no salgas de ahí quédate ahí permanece ahí el problema era que muchas veces cuando voy a llegar a un lugar y soy extranjera las criadas que estaban ahí no es que te miran con mucho agrado que digamos entonces vas a ser menospreciado por eso normalmente una extranjera cuando yo por eso está diciendo eso cuando yo a un lugar un día recogía y al día siguiente ya se iba a otro lugar porque la persona no quería las que estaban ahí ya no querían más que venga otra vez ya andate de acá eran maltratadas se les permitía ese día recoger después ya tenés que ir a buscar a otro lado también que te creemos que vas a venir a llevar todo lo que hay acá deja para otro también cosas así siempre había esa envidia pero ahora le está diciendo su suegra no no te vaya a otro lugar quédate ahí aguanta si hay maltrato si hay menosprecio si hay todas estas cosas quédate ahí este varón va a ser tu voz tu protector él va a administrar la ley en tu vida recuerden la ley tiene sus ordenanzas él es administrador de la ley acá dice su nombre significa administrador de la escritura él va a decidir qué momento tiene que ser para que lo que estableció Dios para tu vida se cumpla esa es una sombra de quién de Yeshua jamás él es nuestro protector él es quien administra nuestra vida cuándo y cómo se va a dirigir nuestros corazones él cuando vino no vino a abolir la ley dijo que vino a cumplirla vino a enseñarnos cómo vivir vino a enseñarnos cómo aplicarlo eso es lo que vino a hacer hoy en día la gente cambió eso entonces qué ocurre cuando vos querés seguirle a ese protector qué ocurre muchas veces hay gente que te ataca te interviene entonces qué necesitamos hacer perseverar por eso le dice hija mía quédate ahí no importa qué ocurra ahí quédate no te muevas de ahí 23 estuvo pues junto con las criadas de vos espigando hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra finalmente llegó el tiempo de la cosecha final tiempo que se acabaron las recolecciones y hasta ahí estuvo entonces ahora ya se tiene que tomar una decisión era el tiempo en que recogían ya todos los frutos nosotros podemos entender entonces que nuestra vida Dios estaba ya todo preparando viendo y cada paso que dirigimos muchas veces ya le pone como al eunuco que vino a Jerusalén buscando entender el corazón de Dios no entendió nada puro religiosidad y luego regresaba y al final Dios le envía un mensajero que le narra la Biblia le muestra la Biblia y le aclara todas las cosas y él se va contento y alegre Dios también estaba preparando la vida de esta mujer lo que al principio parecía dolor y tristeza era un plan de Dios para darle gran felicidad y vemos nosotros que donde terminó Ruth en la genología de Jesús terminó siendo la antepasado de Jesús de David y de los grandes líderes y que es lo que ella hizo simplemente vamos a decir tuvo la fe tuvo la fe de Abraham de Isaac de Jacob con quien aprendió eso con su suegra Orfa también aprendió pero una cosa aprendió y hasta ahí no más no entendió no comprendió el valor que tenía lo que estaba aprendiendo durante 10 años en el momento de la decisión final es donde todo esto que estamos escuchando va a servir ahí cuando tiene que decidir que rumbo llevar va a servir todo lo que estamos escuchando constantemente bueno hoy hasta aquí vamos a compartir esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Ruth para cualquier información 0981 60 46 77 bendiciones y hasta pronto aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina